Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que la veremos cumplir Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar lejos a las estrellas alcanzar Hacerte sueños realidad y puedes volar Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar